desde aquí. Vamos a iniciar esta perspectiva, complementando lo que vimos la clase anterior. Recuerda, producciones intelectuales significativas de los mayas, aztecas e incas. Es decir, que vamos a hablar nuevamente de mayas, aztecas e incas, pero con otra perspectiva, en cuanto a su forma de vida y organización social de estas culturas nativas de América. Vamos a ver este video y complementamos con algunos elementos. Por favor, tomen nota. Bien, chicos, vamos a ir puntualizando algunos de los elementos que se plantearon en el video, algunas de las perspectivas que podemos nosotros puntualizar como las más relevantes. Podemos decir que la civilización maya, que estaba planteada en dos etapas, pero que puntualmente podemos decir que alcanzó su mayor esplendor entre el quinientos y el mil doscientos después de Cristo. Su mayor esplendor. Dentro de esta consideración en cuanto a los mayas, podemos nosotros ubicarlos dentro del territorio sur de México, Guatemala, Honduras y la península de Yucatán. Claramente tienen una sociedad estratificada. Al principio se creía que los mayas tenían sólo dos clases sociales, los aristócratas, sacerdotes y los campesinos. Mejor dicho, dos o tres, pero simplemente esta visión de los de arriba y los de abajo. Ahora, y según lo que también se plantea en el video, sabemos que tiene una estratificación más compleja la consideración de los mayas. Más acorde con las grandes y complejos centros cívicos ceremoniales. La clase social más alta pertenecía a un linaje dirigente, hereditario y patrilineal. Entonces, existían clases sociales, donde la clase social alta era, bueno, ahí exponían algunos nombres, pero nosotros no nos vamos a complicar tanto con esa consideración, sino simplemente vamos a ir puntualizando. Hereditaria y patrilineal. Ya sabemos que viene todo del padre. Esa es la línea de herencia, patrilineal. Ocupaba los palacios cercanos a los templos y tenía un carácter casi divino. El gobernante era cabeza de estado y sumo sacerdote. Gobernante Cabeza del estado y sumo Junto a él se asentó una clase administrativa encargada de la organización de la fuerza de trabajo. Entonces, una primera clase, la clase alta, que era hereditaria, patrilineal, social, y el gobernante era la cabeza del estado y el sumo sacerdote. En una segunda instancia, una segunda clase social, una clase administrativa. Puntualizábamos que, obviamente, hay sacerdotes dentro de esta consideración. Están muy ligadas a las consideraciones altas, pero en esta otra parte podemos plantearla que se encargaba de la organización de trabajo, tributos, cumplimientos, actividades religiosas. Es decir, de justamente lo que dice, de administrar. Hay algunos elementos, obviamente, que en cuanto a los mayas se han perdido y algunas consideraciones que no son del todo claras, pero vamos a mantenernos con algunas de estas diferenciaciones. La tercera clase, los especialistas e intelectuales. Bien, como podemos observar aquí, un poco diferente de lo que planteé en el video, tratando de puntualizar que, obviamente, como se manifiesta en el video, hay una estratificación mucho más sencilla. La cabeza, los sacerdotes, los jefes de los poblados y los esclavos. Pero, realmente, durante el proceso del esplendor va haciéndose cada vez más complejo. Porque en una sociedad, como vemos en una sociedad mesopotámica, como en las sociedades griegas, como en las diferentes sociedades que hemos visto, van estratificándose las clases sociales por la función que va cumpliendo dentro de la sociedad. Y se van haciendo cada vez más relevantes unos grupos que otros. Al final de la sociedad maya estaban aquellos pobladores que proporcionaban su mano de obra para las grandes construcciones, los campesinos que proveían. Eran requeridos para el mantenimiento de los estratos superiores. Siempre, esta consideración de todo proceso de clase social es una consideración piramidal. ¿A qué me refiero con esto? Quienes están a la cabeza de la clase social, los de abajo sostienen a las clases sociales de arriba. Y, como ven, son pocos en función de los que están abajo. Siempre estas las platificaciones en este sentido. Bien, eso para sintetizar y complementar algo más de lo que pudimos nosotros observar en el video, que ya muestra algunas de las perspectivas, sobre todo, de los mayas, los aztecas e indias. Vamos con los aztecas. Y, como les decía, por lo general, bueno, algo que se puede puntualizar también es el juego, el juego de la pelota, propio de estas civilizaciones que se van entrelazando. ¿Dónde se va dando nuestra confusión? No se olvide en la religión politeísta, la recreación del juego de la pelota, que es muy típico de los mayas. Pero aquí viene generándose nuestra confusión, sobre todo. Aztecas y mayas. Al interior de la sociedad azteca, y recuerden, ¿qué fecha era en la cual estaban los aztecas? ¿Alguien recuerda? Fecha de los aztecas. ¿No? ¿Alguien buscando? Aztecas. Fecha. Si no notaron. Vamos a ir viendo esta consideración. El video planteaba hasta 535. Pero bueno, vamos a ir puntualizando. Desde el 500, desde 1300, es una cultura que no sobrevivió tanto, 25. Y el video decía hasta el 535. Hay diferentes datos sobre esta consideración. Nosotros vamos a plantear el que se puede encontrar comúnmente. Que es el 521. ¿Sí? Esa es la fecha en la cual está principalmente desarrollándose. Los aztecas desarrollan su región cultural en Mesoamérica. Territorios en los cuales están los aztecas. Territorio que ocupan los aztecas. México. Principalmente México. El Golfo de México. Principalmente esa parte. ¿Sí? Entonces hablamos de principalmente México y sobre todo el Golfo de México. Los mayas también estuvieron en parte del sur de México. Pero los aztecas mayormente en México. Bien. Al interior de la sociedad azteca es posible distinguir dos clases compuestas por sujetos que por su condición de nacimiento eran libres y poseían estatus de ciudadanos y los comunes. Dentro de la consideración del video había una clasificación entre el emperador, los guerreros, los comerciantes, los artesanos y los esclavos. Pero internamente, dentro de esa misma división que pudimos observar del video, hay una característica importante que podemos puntualizar. O sea, sujetos por su condición de nacimiento. Estudados. 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 nobleza y los comunes. Los Pipiltín los comunes y las nobles eran principalmente ciudadanos. ¿A qué se parece esto? ¿A qué civilización que hemos visto se parece? Esto de ciudadanos, hombres libres que por el lugar de nacimiento se dividen, que se llaman ciudadanos por el lugar de nacimiento. ¿A qué se parece? La civilización romana. A la civilización romana. ¿Seguro? ¿En qué parte de los romanos? En la república, en el imperio, en la monarquía. ¿Quiénes tenían la condición de ciudadanos por haber nacido en ese sitio? Y eran hombres libres. Yo me acordé, creo que eran Atenas, en Grecia. Muy bien, los atenienses, los griegos y sobre todo específicamente los atenienses, muy parecido. Condición de nacimiento les daba la perspectiva de ciudadanos, había la división entre los nobles y los comunes. Entonces, aquí, lo que usted estaba relacionando tal vez es con los patricios y los plebellos. Pero, esta consideración del nacimiento era muy ligado a los griegos. Había rangos, obviamente, dentro de cada una de estas desplatificaciones sociales. Sabemos muy bien que todo tiene un rango. Dentro de esta consideración, había diferentes títulos. Eran en conjunto de la población, estaban encargados de actividades productivas para el sustento, así como de labores artesanales. Tenían que ofrecer tributo en forma de servicio personal, comida o trabajo. Es decir, que los comunes servían tributo a la nobleza. Fuera de estas dos clases se encontraban los labradores sin tierra. Todos estos tenían la posibilidad de la tierra y ellos ofrecían tributo a los nobles. Fuera de estas condiciones, pongámoslo, clases sociales. Fuera de esta condición, de este elemento, entonces se encuentran los labradores sin tierra y los esclavos. Labradores sin tierra y por debajo los esclavos. Como pueden observar, una característica muy importante de todas las civilizaciones que hemos revisado, sin obviar, creo yo, a ninguna, es la división de clases sociales. Las clases sociales, aún en las civilizaciones precolombinas, es muy clara. ¿Por qué? Porque a partir de los roles se van determinando qué funciones cumple cada grupo social. Y hemos hablado de esto desde la época de la finalización del Neolítico y el comienzo de las grandes civilizaciones. Se han dado estas consideraciones. Estos mismos elementos, donde hay clases sociales, donde hay ciudadanos con privilegios, donde hay ciudadanos o personas o grupos con ciertos privilegios sobre la tierra, sobre el control de la tierra, y hay otros que trabajan y pagan tributos. Es muy parecido a muchos de los procesos que nosotros hemos ido visualizando a lo largo de la historia que hemos ido relatando. Eso, como síntesis, más allá también de los elementos que vimos. Si nosotros revisamos también estas perspectivas, hay algunos elementos que van interrelacionándose. Hay otros que se van diferenciando tanto del video, pero que nos permiten comprender y complementar. La recreación tanto para mayas y aztecas es importante, es fundamental, es un ámbito relevante que viene generándose como perspectiva fundamental. Bien, dentro de esta consideración, vamos con la última civilización, que es la civilización inca. La civilización inca se ubicó en los territorios del actual Perú, Bolivia, Chile, Ecuador también, tiene partes del Ecuador. Dentro de la consideración, también hay una división social. Y conocemos que esta civilización, el nombre que le designaba al imperio, porque este realmente fue un imperio que conquistó a varios grupos, el Tahuantinsui. Una conformación mucho más avanzada, diría yo, en la perspectiva, por ejemplo, de lo que podemos observar entre incas, mayas y aztecas, fue la consideración principal de un territorio o de una perspectiva propiamente imperial, conquistadora, que domina, que cambia de perspectiva, que ya no es solo mantener el territorio, ni solo una civilización con ciertas características, sino que conquista otros territorios. Esa es la característica fundamental de los incas. Una perspectiva muy importante en cuanto a los incas es que eran principalmente conquistadores, eran principalmente grupos humanos que se desplazaban. Por eso el gran territorio que pudieron abarcar. Si nosotros observamos, y aquí es donde va a ir su trabajo, que es lo que más me interesa que ustedes puedan puntualizar, es las cuatro regiones de los suyos del Tahuantinsuyo. ¿Qué pueden ustedes observar aquí? Es importante que tengan en cuenta esto, porque es la expansión y la forma de tener control sobre todo el territorio. Se dividió el territorio y se tomó control entre los cuatro suyos. Antes de la expansión, el modelo sociopolítico en el ámbito andino se presentaba como un mosaico de diversos caciques agrupados bajo la hegemonía de jefes mayores. En el Ecuador mismo había diferentes caciques, diferentes grupos. Sabemos que antes de los incas existen, por ejemplo, culturas como la Valdivia, la Chorrera, Machalilla y demás elementos. Los incas llegan a conquistar todo este territorio. Posteriormente, estos caciques, bajo el principio de reciprocidad, aceptaron la preeminencia del inca. ¿Cuál es la clase social más alta? El emperador. Que los incas, y por eso se llaman incas, se llama inca. Es la clase social más alta, el inca. Estos caciques asumen la clase social más alta del inca y toda la familia del inca está en la clase social más alta. De ahí vienen sacerdotes. Y ya veremos unos elementos más. En el escalafón o el escalón social inferior estuvieron situados clases sociales populares, el común de los artesanos, el pueblo en general, toda la población. Vamos a terminar esta perspectiva, vamos a dejarla ahí para continuar con la visión y cerrar con la visión inca, que es una de las consideraciones que nos atañe mucho más a nosotros. Vamos a ver en la siguiente clase un video sobre lo posible sobre el Tahuantinsuyo. Pero, por favor, en su cuaderno, su trabajo es retratar este Tahuantinsuyo, esto que observan aquí, y las cuatro regiones del Tahuantinsuyo, que son elementos que debemos acordarnos. Tal vez de los mayas y los aztecas no nos acordemos mucho, pero de los incas tenemos que acordarnos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, jóvenes, nos vemos la siguiente clase.